¡Bienvenido a Doctops! Desde un salón embrujado hasta una iglesia que susurra. Bienvenido a Doctops. Estos son cinco fantasmas captados en cámara. Cinco fantasmas captados en cámara. En el canal de YouTube Austin Vinos Corner, este joven que se llama Austin, sube videos donde comente crítica a discos de vinilo y habla sobre todo lo relacionado a la colección de música. Austin nunca ha compartido nada en su canal. Eso está chido. Ni siquiera se acerca a lo sobrenatural. Eso sí, excepto por un video escalofriante. En el video, Austin explica que una compañera de trabajo le envió una grabación porque dice que su casa está embrujada. La mujer cuenta que una noche mientras dormía en su cama, su cámara de vigilancia del cuarto que solo se activa con movimiento, captó un video que es verdaderamente inquietante. La morra, ¿quién ha quedado con el Austin? No mames, hay algo asomándose. ¿Qué pedo? Sí, ¿verdad? You can play this one, I'm going to play the next one. Tienes que ser? Just do them right before it. With the one minute intervals. Just going to play 30 seconds. Then it's going to stop for a minute. And within a minute, Acabo Ah, no mames ¿Qué pedo? Yo pensé que había algo atrás Yo pensé que había algo atrás Esta cosa que está aquí Pensé que eso era Pero no es que la sábana se levantó por sí sola Las únicas cámaras que me pido verán Cuando se trata de fantasmas Son las que se activan en movimiento No captan ningún movimiento Solo pequeños giros y sacudidas en la cama Pero más tarde esa noche La cámara se activa cuando algo se mueve Algo que parece la cabeza de una persona Levantándose debajo de la sábana Cuando la mujer se levanta La escalofriante figura desaparece La mujer afirma que el video es 100% real Y el mismo Austin Dice que él ve muy difícil que su compañera Sepa falsificar algo así Simón, parece un fantasma lo del fondo Lo de esto No sé, vato Se me hace muy raro, ¿no? He escuchado de eso Que sí puede pasar así No lo habíamos visto O sea, de que estás tú ahí Ahí dormido y prácticamente Toma forma el objeto O sea, en este caso la sábana Pero bueno ¿Tú qué crees? Puede ser verdad Número 4 Mientras tanto en TikTok Victoria Martínez Tiene una cuenta donde sube videos Que son de todo tipo Menos de terror o cosas misteriosas Otra mexicana Pero todo eso cambió una noche Cuando fue a visitar a su abuela Yo lo vi en actividad paranormal Sí, pero Me refiero A en situaciones reales Pues no habíamos visto videos De eso Cuenta que mientras su abuelo Estaba abajo en la cocina Ella estaba sola arriba Grabando un video Para su cuenta de TikTok Cuando de repente Ocurre esto Sonríes y mover los ojos Ahora alza las cejas Cierra la boca Victoria no tiene idea Que pudo haber sido eso Pero claramente Se puede ver una figura oscura Que pasa rápidamente De un lado a otro Ella dijo haber visto algo Pero que no estaba segura Verde, güey Un usuario llamado Creepy Barrett Manejado por una joven Llamada Missy Cuenta que una noche Estaba escuchando sonidos Extraños en su cuarto Ella y su amigo Josh Decidieron hacer una sesión Con una tabla de la ouija Y las cosas Se pusieron muy extrañas Güey, ¿quién se le ocurre? Blame un candle Si estás aquí Bien, entonces No Quizás no está aquí Oh, estamos asumiendo Es un género ¿Estás hombre o femenino? Sí, sí ¿Estás hombre o femenino? ¿Estás ambos? ¿Estás hombre? ¿What es eso? Justa la Qokene No ¡No! ¡F*** ¡O pod! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Close la puerta! ¡No! ¡Estoy perdida! Una puerta detrás de ellos se abre y cuando se levantan para irse, la puerta del pasillo también se abre por sí sola. ¡Bestia, güey! Después de eso, Misa no quiso volver a entrar a ese cuarto nunca más. Número 3. El presunto salón embrujado. ¿Sabías que la tarde de la iglesia se considera un juguete y no se considera como un juego espiritual? Un juguete para niñas. No, no sabía. El presunto de Inglefield Green en Inglaterra tiene una larga historia oscura que data hace más de 140 años. Es que probablemente, si te das cuenta, la Ouija es un abecedario, ¿no? En sí. Entonces, probablemente en algún momento de la historia en realidad la tabla era para eso. Algo de haber cambiado, pues. O sea, a lo mejor era para que los niños pudieran deletrear o cosas así, pues. En 1880, el lugar fue construido como un lugar para tomar café. Después funcionó como un hotel, acogió gente en la Segunda Guerra Mundial y finalmente, como un colegio hasta su abandono en 1963. La propiedad permaneció vacía por 30 años, hasta que fue comprada y transformada en un club social. Desde entonces, visitantes y trabajadores han dicho ser testigos de varios eventos paranormales en el lugar. Sí, o sea, es... Es algo que lo puede haber creado cualquiera. De hecho, igual yo creo que si tú haces uno en cartón o algo así, igual... No hay más cosas, ¿no? Muchos dicen haber visto la aparición de una niña que recorre el lugar y que se esconde en los cuartos. En una serie de dos partes, un investigador veterano de lo paranormal llamado Jeff Young y su compañero Phil viajaron al salón de Inglefield para investigar las presuntas afirmaciones de que hay algo sobrenatural. Jeff y Phil empiezan en el cuarto principal, intentando captar psicofonías en su grabadora de voz. También escuchan sonidos extraños con sus propios oídos. Quizás... tú eres un niño de la guerra que fue traído aquí. Noises de la área de la escena, Phil. Sí. Fue knocking. Sí, definitivamente. Mientras Jeff y Phil continúan investigando, la actividad paranormal del edificio parece intensificarse. Una de sus cámaras estáticas capta algo en el segundo piso. ¡Ah, la luz se azotó, güey! Solamente se cerró, no se azotó. ¿Hello? ¡Uh! ¡Uh! Se pueden escuchar fuertes pisadas de algo que parece en dirigencias a Jeff, quien retrocede rápidamente. Ahora ambos suben para seguir explorando. De hecho, el que va a tratar de ver la patentó en la categoría de jueces y no como la que se considera hoy en día, creo que sería un juego espiritual. Pues sí. Es que ha de ser por eso, porque en realidad nunca fue la intención, ¿sabes? A lo mejor no fue la intención hacerlo así, pues. Pero lo que no saben es que abajo una de sus cámaras estáticas de nuevo captó algo en el mismo lugar donde se encontraban. ¡Hala! Se puede ver una sombra pasando por una puerta. Los dos investigadores no se dieron cuenta hasta más tarde cuando revisaron la grabación. Habrán captado evidencia de algún espíritu merodeando el lugar. Tú decides. Número 2 En el canal Urbex Hill, Christopher Hill volvió con una nueva exploración de una vieja escalofriante iglesia abandonada en Cleveland, Ohio. Esta vez fue a explorar una iglesia luterana construida en 1940. La iglesia fue abandonada hace más de 15 años pero a pesar de eso sigue en buenas condiciones sin ser víctima del vandalismo o grafitis. Ah, no. La otra está destruida. Fuiste así entrar a la iglesia primero grabando la arquitectura y arte elegante del interior de la misma. Encuentro objetos y muebles que datan desde los años 80 y algunas piezas de los años 50. Cuando sube al segundo piso de la iglesia abandonada hay muchos sonidos extraños que lo dejan helado. No, no. Escuchó algo, ¿no? Lo escuchaste. En el video explica que escuchó algo bastante inusual mientras subía al segundo piso pero que no estaba seguro de qué era. Por eso decidí aumentar el audio de esa sección. Ahora vean el video de nuevo y escuchen atentamente. Hola. Se puede escuchar una voz misteriosa diciendo me puedes ayudar y segundos después otra voz de una mujer mayor susurrando es un examen. Chris no tiene idea de lo que había captado y siguió investigando. Más adelante cuando vuelve al mismo lugar donde escuchó estos sonidos de nuevo se escucha algo. No se entiende bien pero parece en múltiples voces hablando al mismo tiempo. Chris sabe que escuchó algo pero en ese momento no puede asimilar ni entender lo que se ha dicho y poco después decide salir. A pesar de que Chris escuchó algo durante su recorrido en la iglesia no vio esto. se puede ver una enorme figura negra parada al final del pasillo cuando Chris vuelva a mover la cámara hacia esa dirección no mames era algo vato que feo habrá captado Chris algo paranormal en esa vieja y abandonada iglesia. ¿Será que por ese motivo fue abandonada? ¿Tú qué crees? Verde, wey. ¿Te imaginas que si una monja... Una noche alrededor de las 7 y 30 en Gothenburg, Suecia una joven llamada Lilian estaba camino a una cita cuando decidió tomar un atajo por un pequeño parque en el centro de la ciudad. Una monja vencó. Las cosas no salieron del todo bien. Lilian estaba completamente sola por lo que mientras caminaba por el oscuro parque decidió grabar con su celular y postarlo en su página de Instagram. ¡Oh! Alltså, det es muy caldo y muy muy caldo y muy muy caldo el morse fue de 8 grados y ahora es menos 2 grados Yo estoy en camino a mi psicóloga y me lo he prometido a ver el malmurder esta semana y me wonder si se va a dar un diagnóstico por mí ¡HOLA! 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 Poco después de publicar el video Lilian recibió un mensaje perturbador por parte de una de sus amigas la amiga le dijo que durante su recorrido una extraña distorsionada cara se asoma por detrás de un árbol ¡HOLA! ¡HOLA! es eso? Cuando le pregunté a Lilian me dijo que ella es escéptica y que por nada en el mundo creen lo sobrenatural. Nunca ha publicado videos paranormales en ninguna de sus redes sociales, pero sí hice tener curiosidad de saber más sobre lo que pasó esa noche. Al día siguiente Lilian regresa al mismo lugar durante la mañana, pero no encuentra nada. Dice que animales como mapaches y zarigüeyas son extremadamente raros en Suecia, y mucho menos en un parque en medio de la ciudad. Es que literalmente el parque es una vía para pasar. Podría ser esto algo paranormal, alguna criatura o será tan solo una broma. Tú decides. Puede ser. O sea, lo curioso era que el parque, pues, o sea, está ahí rodeado de casas, pues. Nomás que está muy natural. Hay muchos árboles grandes. Estuvo chido, estuvo interesante. Tremendo duende lo del árbol. Parece una bruja gigante. Tremendo duende lo del árbol. 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 Gracias por ver el video.